En esta bella ciudad de Aguas Calientes, a partir del día de ayer que iniciamos con una recepción, un cordel en el Ayuntamiento de la Ciudad, en el municipio, para llevarlo el día de hoy a cabo una asamblea extraordinaria de nuestra institución, de nuestra Cámara, en la cual haremos una actualización de los estatutos, de los artículos de nuestros estatutos. Y posteriormente tendremos una reunión de consejo directivo. El consejo directivo es parte fundamental de los órganos de gobierno de la Cámara, el órgano supremo de gobierno de nuestra Cámara es la Asamblea, la Asamblea de todos los afiliados. Y de esa Asamblea está el consejo directivo que está conformado por los presidentes de las 44 delegaciones que tenemos en toda la República de nuestra SEMIC.